Seguro que ha visto las imágenes de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que lo que toca es hacer que se me entienda lo de siempre, que es un discurso de solidaridad, de acompañamiento a las víctimas, a sus familias, pero también desde ya señalar que hay una responsabilidad política en todo esto. Hasta hace bien poco no se podía acceder. Os recuerdo que las tres zonas principales son las zonas de Util-Requena, la zona de La Ribera y la zona de Lorta. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada, y hay familias que todavía no tienen esta confirmación, pero sí que os podemos confirmar que hay cuerpos sin vida. Y que hay gobiernos que privatizan, desmantelan cuando llegan a instituciones, servicios comunitarios de emergencia, que se van agloriando a hacer eso, que hay empresas, grandes empresas, que obligan a los trabajadores a ir a trabajar en mitad de alertas rojas por lluvia, y creo que eso no es sacar rédito a nada, sino que es decir la verdad. Y eso se puede decir desde ya. Y nosotros decimos desde ya que lo que ha sucedido seguramente es inevitable, pero hay gente que ha muerto porque fue a trabajar, y hay gente que ha muerto porque, según quién, no quiso tener unidad de emergencia dignas y bien dotadas. Eso es cierto.